En medio del dolor e incertidumbre de aquella madrugada donde ardía el cielo sobre matanzas, Ernesto prendió una vela y postrado frente a la estatuilla de la Virgen de los Desamparados, intentó calmar con plegarias su angustia. Esa madrugada de sábado todos estábamos apostados aquí en el patio y la unidad, y lo único que podíamos hacer era mirar a la vela, mirar y mirar y presenciar las explosiones sin poder hacer nada, y esa madrugada me dio por salir a caminar y encontrar una vela. Yo no soy religioso, soy ateo, pero algo me dijo que lo hiciera. Nos motivó pedir por todos aquellos que se quedaron allí, y nosotros, bueno, desde aquí cubriendo otra posición, era una manera más de darle apoyo. Rápido lo que se nos ocurrió fue pedir a la Virgen de los Desamparados por los nuestros que estaban en el lugar, y desde aquí ese es el apoyo que podíamos darle en ese momento. La Virgen de los Desamparados es la gente de los titulos Humberto de Cuba, que nos dio fuerza, nos mantenemos firmes, que nosotros hacemos mensajes de abuelo al pueblo, que nos hacía fuerte en ese momento y siempre confiaba en nosotros. En los últimos días, quienes arrodillan a los pies de esta santa, saben de súplicas y sueños rotos acechados por lágrimas. Le pedimos fuerza, esperanza, por la vida de él, y porque más ninguno de nuestros hermanos falleciera. Estos sucesos nos han llevado a volver a creer en la Virgen. No es que no hayamos dejado de creer en ella, es que como que lo habíamos olvidado un poco, esa traición como que se había quedado un poco atrás. Y a raíz de todo esto hemos recuperado nuevamente la fe. Fue un momento difícil de la vida, un momento que no quisiera recordar. Un momento donde estuve junto a mi compañero ahí apoyándolo y tratando de extinguir el incendio. Y son momentos que no quiero recordar. La imagen de la santa que hoy se muestra constituye una réplica realizada por el artista matancero Osvaldo Borrego García. Su altar recrea el abra del Yumurí y fue realizado por el pintor matancero Jesús Alberto Mederos. La estatuilla de yeso original se conserva para su preservación y es exhibida cada 13 de noviembre, Día del Bombero Cubano. Estamos recogiendo toda la acera que va quedando de esas velas que se han ido apagando desde ese día 5 y pretendemos que se haga una obra, una escultura con ella. Y bueno, los artistas de Matanza, de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de nuestro municipio, pues están en función de eso. Una foto del joven bombero Elier Correa, quien muriera a consecuencia del fatídico incendio, acompaña el altar al que no le han faltado flores ni luz. Él llegó aquí al comando de Matanza y venía de la escuela. Pasó el día de las meses, pero pasó la escuela en La Habana. Cuando se tradujo y vino a hacer práctica, de hecho, me tocó conmigo. Hace práctica en el turno de hoy. Y fue uno de los vecinos, el hermano mío más chiquito. Cuando no tenía familia aquí en Matanza, él se llamaba mi casa, salíamos juntos a una fiesta. Ha sido muy duro para nosotros, un golpe ha sido fuerte. La que la pérdida de un compañero se ve, la pérdida de una familia. No somos una familia, siempre andamos unidos. Como lo hicimos nosotros en el lema nosotros, todos entramos, todos salimos. Pero en este caso, todos entramos, pero con mucho no salieron. No nos hemos recuperado todavía, porque eso no se recupera así tan fácil. Somos compañeros, eso no es fácil recuperarse. No tengo como un compañero, es mi hermano. Mi hermano más chiquito. Me lo gola, no sé cómo hiciste esa parte. La grasa y a sacarlo del incendio. Y mandarlo para el hospital, lo único que me decía era mi hermano, dame el teléfono, me va a despedir de mi familia. Yo le decía, no te pongas mi teléfono, ni te lo vas tampoco, porque cuando terminemos esto, tú y yo te damos el hermano, nos van a ir juntos. Incados ante la Virgen de los Desamparados, los bomberos del Comando Provincial de Matanzas pidieron por que se apagaran las llamas. Hoy, por el descanso eterno de quienes no retornaron de entre las brasas. El camarógrafo Héctor Naranjo, Daniel Apujol Pérez y Lianis de Fundora, Sistema Informativo.